¿Dónde es el virus? Chiapas es la puerta de entrada a Centroamérica. Enfrentamos una delicada situación. La pregunta es qué estamos haciendo, qué controles sanitarios hay en la frontera, en las estaciones de los helices, en los aeropuertos del Estado, cuántas camas y cuántos respiradores hay disponibles en el Estado del sector salud. Solicitamos a las autoridades informen de manera diaria la situación que se presenta en Chiapas para tranquilizar a la población y evitar que se difundan información falsa y rumores. Desde Coparme, Chiapas, hemos difundido todas las medidas que el sector salud nos ha hecho ilegal. Somos conscientes de que todos debemos llevar a cabo las medidas de prevención en nuestros centros de trabajo. Al igual de importante de la emergencia sanitaria es la emergencia económica. Antes de los acautecimientos de los últimos 60 años, en Chiapas ya estábamos en una recesión prolongada. La pregunta es, no sé si estamos en recesión o estancamiento a nivel nacional, sino qué tan prolongada va a ser esta crisis. En el Estado, llevamos cuatro trimestres sin crecimiento. Esto ya es una recesión. Y el tiempo que dure esta decisión depende en gran medida de la magnitud de la contracción del PIB nacional. Instituciones como Barclay, Bank of America, Merrill Lynch, pronostican una caída del PIB de México del menos 4% y Credit Suisse de menos 4%. Como antecedentes, el barril de la mezcla mexicana ha pasado de 56.67 dólares el 2 de enero de este año a 18.78 el día de ayer. Esto como consecuencia, la Federación tendrá menos dinero, ya que el 19% de sus ingresos depende de pérdidas. Reconocemos el trabajo para aplicar el Estado de Derecho en Chiapas. Vamos por el camino correcto, pero esto no es suficiente para que llegue la inversión privada y pública que se requiere para tener un crecimiento en el Estado. El turismo es uno de los sectores que se ha visto más afectado con la cancelación de visitantes y extranjeros, principalmente en San Cristóbal de las Casas. En este momento, no estamos preparados en Chiapas para afrontar la recesión tan grave que viene en las próximas semanas. Además de las propuestas hechas en días pasados por Coparmex Nacional para afrontar la situación económica que se avecina, en el Estado de Chiapas agregaríamos que se elimine el 6% de la sobretasa de los derechos e impuestos que se pusieron en este 2020. Diferir a 24 meses sin multas ni recargo los impuestos estatales, tales como los de nómina y hospedaje. Suspender todos los actos de fiscalización por parte del Estado y los municipios durante 12 meses o 24 años. Es muy importante redistribuir el presupuesto estatal enfocado a la inversión productiva. Tomar por lo menos de la banca 10 mil millones de pesos e invertirlos en los próximos días en el sector productivo de manera transparente, eficiente y eficaz. Solicitamos a la Banca de Desarrollo Nacional Financiera y Bancomex programas de apoyo para las pymes de Chiapas con créditos blandos, por lo menos con 12 meses de gracia y un plazo de 5 años para refinanciar pasivos y hacer frente a esta crisis que estamos viviendo. Para que el efecto se refleje en la economía estatal, las líneas de crédito deben ser de por lo menos 5 mil millones de pesos solo para las empresas chiapanejas. Actualmente hay una línea para empresas chiapanejas con garantía de nacional financiera de alrededor de 220 millones de pesos. Debido a que Chiapas ya presentaba una reacción económica prolongada antes del COVID-19, debemos poner en marcha acciones inmediatas para continuar la crisis que ya vivimos en el Estado y se puede acabar. Las crisis anteriores internacionales llamadas la hipotecaria SUPREME en 2008 H1N1 en 2009 tuvo un efecto en la economía estatal menos profunda de la que ya vivimos hoy. En la crisis 2008-2009 Chiapas decreció el menos 0.6% y en 2009-2010 creció el 5.6%. Como ejemplo, estando en gráficas, el primer trimestre de 2008 decrecimos menos 2.4%. Para el primer trimestre de 2009 crecimos el 2.5%. Para lo más agudo de la crisis del H1N1 que fue el tercer trimestre de 2009 decrecimos menos 1.2%. Pero para el tercer trimestre de 2010 Chiapas tenía una variación positiva de 9.2%. Esto como reflejo de lo que estamos viviendo hoy. Sin embargo, los indicadores de hoy están en la pantalla para el segundo trimestre de 2016 ya decreciamos 0.3%. En el tercer trimestre de 2017 decreciamos 3.4%. Hubo una variación positiva del 1% en el tercer trimestre del 2018 y desde esa variación positiva todos los demás trimestres hemos venido decreciendo. Menos 3.8% en el cuarto trimestre del 2018 y el último trimestre reportado por el INEQI que es el tercer trimestre del 2019 teníamos una contracción de menos 3.4% en el estado de Chiapas. Ante la insuficiencia insuficiente inyección de liquidez por parte del gobierno federal para dar respuesta al coronavirus COVID-19 se va a desacelerar aún más la economía mundial y la mexicana. La administración federal debe otorgar mayores estímulos para minorar y contener el impacto negativo que puede ocasionar esta emergencia sanitaria en las finanzas nacionales. Tal como sucedió en 2009 con la epidemia de influenza AH1N1 en la actualidad se comienzan a suspender actividades específicas para evitar contagios lo que comienza a impactar la economía de todos los sectores productivos con mayor énfasis en las pymes. La preocupación por el impacto del COVID-19 para Coparmex es aminorar el impacto en las empresas en temas de liquidez ya que por la expansión del coronavirus caerá la actividad económica y las pymes empezaremos a enfrentar un problema de liquidez y flujo de caja. De la experiencia del manejo de la epidemia de la influencia AH1N1 se tiene muy claro que las empresas de la industria restaurantera turística y de entretenimiento pueden verse sumamente afectadas dependiendo de las medidas de prevención. Al un lado de la realidad el FMI ya disminuyó la tasa de crecimiento a nivel mundial. Ellos y consideramos que los pedidos manufactureros internacionales de China ya cayeron menos 51.11%. La reserva de Estados Unidos redujo la tasa de interés a cero como parte de una amplia intervención de emergencia el mayor conjunto de medidas de un solo día en el Banco Central estadounidense que haya tomado en toda su historia. El escenario